¿Qué pasa KeyBronze? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. O en el día de hoy, ¿qué es lo que traigo KeyBronze? En el día de hoy voy a intentar conseguir al fin ya uno de los Shinies que me faltan, que más ganas tengo de conseguir, que es Rafflet. Sí, Rafflet, el pequeño pajarito que no hay manera de conseguirlo KeyBronze. Se puede conseguir actualmente mediante investigación o mediante Raid. Fijaros que aquí tenemos esta Raid, ¿vale? Que, bueno, la voy a ir haciendo, ¿vale? Para que... Pues bueno, para empezar a probar, ¿vale? Para empezar a probar, vamos a darle a este maravilloso Rafflet de aquí. Y deciros KeyBronze que actualmente en este evento hay dos investigaciones que nos dan un Rafflet con posibilidad de Shiny. Que son la de captura a 10 especies diferentes de Pokémon, ¿vale? Y la de derrota 5 reclutas del Team GO Rocket. Estas dos nos va a dar un Rafflet con posibilidad de Shiny, además de Raids. Eso es lo que podemos hacer para intentar conseguirlo. Así que, pues eso voy a hacer. Vamos a hacer esta Raid. Tengo tres investigaciones para abrir. Y a ver si hago alguna que otra Raid o algo. Porque es que esto, no sé, no creo que sea tan fácil. Seguro que cuesta. Vamos a ver si eso no es Shiny. Nada, no tenemos suerte, KeyBrons. No tenemos suerte y como he visto era 809. Así que creo que tampoco, tampoco va a ser bueno. Creo no. Estoy seguro, ¿vale? Estoy seguro. Ay, qué pena que KeyBrons va a costar. Ya lo estoy viendo, tío. Por favor, tengo tres investigaciones que ya están para abrir. O sea, dime por favor que de estas tres investigaciones, alguno es el Shiny, ¿vale? Sería muy potente. No, no es el Shiny. 617, 639 sería el 100% de Yuve. Así que tampoco va a ser bueno. Ni bueno ni Shiny, ¿vale? La Shinada. Qué pena. Bueno, vamos a ver los otros dos. Que tenemos dos más aquí. Y a ver si consigo hacer más en algún momento. Espérate, porque aquí en mi barrio ya no hay más. O por lo menos que se vean ahora. Vale. Raflet bastante malito. Y nada, tampoco Shiny. 631. ¡Ojo! Ojo, que este ya es algo mejor, ¿eh? Este ya es algo mejor. Este ya tiene mejor pinta, señores. Sí, sí, sí. Dos, tres. Venga, vamos, vamos, Raflet. Este tiene mejor pinta. Tampoco va a ser la panacea, ¿eh? Ah, pues mira, 96. Oye, no está mal, ¿eh? No está mal. 96 de... de investigación. Y vamos con el siguiente. Tampoco es Shiny. Es que no hay manera. Y tampoco es bueno. Así que... Nada. Bueno, a ver si me invitan. A ver si cojo más investigaciones en algún momento. No sé. No queda otra. Hay que seguir esperando por este Raflet Shiny. Es lo que hay. Este es el Raflet Shiny. Shiny Raflet es este. Porque creo que este es especial. ¡Especial uno! Yes, the special one. Yes. Can you see? Can you see? Go to the jungle. Go, go, go. No, no. Come on. No, come on. No, no, no. It's a shit. It's a shit. Eh... Sorry. Sorry, but... Not Shiny. Andiamo. Vamos a facere... Eh... Shiny. Raflet variocolore. Variocolore. Raflet. Quatro personas. Quatri personas. Eh... Raflet. Raflet variocolori. Eh... Eh... Ify va a decir... Eh... Sí, per cualquier cosa. Este Raflet. Not... Not... Is. Not is, no. Joder, eso es inglés. No. Non es. Variocolori. Voy a agarrar la pata del Raflet y voy a hacer Prochuto. Prochuto es fungi. Ala. Vámonos. Andiamo. Andiamo. Per la tua mamma, per la mia mamma, per la mamma de Tuti. Porca putana. Estem amb el tema dels idiomes per veure en quin idioma aconsegueixo treure aquest Raflet. Vale, Raflet variocolor. Raflet Shiny. Raflet brillant. Raflet... Jo crec que pot ser maco, eh. Pot ser maco si el aconsegueixo amb Shiny. Vinga, va, macos. Anem. No Shiny. Cap the pork. ¿Qué pasa, wey? Me reparté la chingada. Vamos a hacer. Vamos a hacer un Raflet. A ver si sale Shiny. ¿Qué pedo, wey? ¿Qué pedo? Va a salir Shiny. Estoy completamente seguro. Dame unos taquitos. Dame unos taquitos, wey. ¿Qué pedo, Raflet variocolor? Agárramelo. Agárramelo, wey. Este sí. Este sí. No me repartés el chingada. ¡Dámelo todo, papu! No fuiste el bueno. No fuiste el bueno. Eres basura. Qué bueno que viniste. Che. Ella demostró. ¡Sher una mamá, boludo! Boludo, ¿viste? Variocoloreando. Vamos a sacar un... Un Raflet variocolor. ¡Sí, boludo! ¡Qué bueno! ¡Qué chévere! ¿Chévere lo dicen? Yo no lo sé, pero da igual. Boludo, che, che, che. Boludo, boludo, ¿viste? ¿Viste? Es Shiny. Es Shiny. ¡Brilló! ¡Brilló! ¡Brilló, por favor! ¡Dámelo, papi! Vos... Vos sabés que este Raflet... ¡Qué variocolor! ¡Vos lo sabés! ¡Por favor! ¡Vete a... Es que no sé insultos argentinos, tío. Tengo la bondad de... de... intentar... falar portugués. Eh... ¡Qué chungo, joder! Just to forward. Just to forward. Un variac... Shiny. Ehm... Cristiano Ronaldo. Say di pario colare. Ehm... Boys, ehm... Bo... Just to forward. Épico. Non... Non trato, per la... No, per la matina. Esto estoy hablando de... en italiano. Es que me sale, tío. Es que el portugués... Es que el portugués... ¿Qué queréis que os diga, tíos? Como salga en este... Vamos... Nah... Ya sabía yo que no. Cristiano Ronaldo. ¿Y tío Cristiano Ronaldo va a salir? Imposible. Quillo, quillo. Quillo, quillo. Que soy de Kai. Ven. Ven pa' aquí. Ven pa' aquí. Quillo, tráeme una tapita de... Calamares. Y... Un tinto verano. Picha. 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 No tengo ni puñetera idea de hablar andaluscio. Es que yo no sé por qué lo intento, pero... Quillo, arreguitaun. Arreguitaun. Taun, taun. El Shiny ya está. Va a venir. Va a venir. El Shiny ya está aquí. Dámelo tú. Dámelo tú. Por favor. Me cago en su cabeza enorme, tío. Soy galequino. Vengo de Lugo. Tengo la gaita metida en el culo. Lo único que sé decir. No voy a potos. No voy a potos. No voy a potos. Yo quiero un raflet Shiny. Yo quiero un raflet Shiny. No voy a potos. Dis raflet. Dis raflet no, coño. Que es español, pero... Eeeh... Un galego. Un galeguino. Estoy hablando más por... Es que yo no tengo ni idea, tío. Eeeh... No voy a potos. No voy a potos, pero... Pero es Shiny. Shiny pericolor. No voy a potos tampoco. Hola, mi amor. Te está viendo pornos solo. Te está viendo pornos solo. Vamos a ver. Vamos a ver. No es el... No es el valiocolol. No es el valiocolol. ¡Qué bronce! No es el valiocolor. Pero es el cien por cento. Cien por cento. ¡Vamos! ¡Raflet! ¡Raflet! ¡Cien por cien! ¡Qué bueno, que bron! ¡Qué bueno! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Vamos! Ahora el Shiny. Ahora qué. El Shiny. Claro que sí. Bueno, Gibrons. Qué deciros. Después del cien por cien. Solo puede venir un Shiny. Solo y exclusivamente. Y desde aquí pido perdón. A todos los idiomas que he interpretado. ¿Vale? Sé que no tengo ni idea. Ni sé lo que digo. Pero bueno. Está bien. Para hacerlo más entretenido esto. Porque es que si no. Mejor de mi vida. Hasta que no os hubiera venido el Shiny. Que es este de aquí. Pues no lo hubiéramos podido. ¿Sabes? Lo hubiéramos hecho ahí. A ver si es Shiny o no es Shiny. A ver si es Shiny o no es Shiny. Pues es más bonito hacerlo idiomáticamente. Hablando. ¿No? ¿Qué opináis? Mira, el Shiny ya está. Venga, nos vamos. No, nos vamos. No, nos vamos. Pues seguimos. Seguimos. Tranquilo que hay para rato. Hay para rato, Kibron. Hay para rato. Hazme caso. ¡Felizio! ¡Felizio! No, no! ¡Felizio! ¡Felizio! No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Pum! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Al fin! ¡Se vino! ¡Brillo! ¡Ya está aquí! ¡Ya llegó! ¡Mi Rafle Chayni bendito! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias, The Antic! ¡Gracias a Leo Messi! ¡A Cristiano Ronaldo! ¡A Maradona! ¡A Rafle Chayni que ya está aquí! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer, quebrones! ¡Os prometo que iba a cerrar el vídeo ya sin él! ¡Os lo prometo! ¡Y aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí llegó! ¡Rafle Chayni! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡El 100 y el Chayni! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Que pase, neno! ¡Eh! ¡Con la de idiomas que hemos hablado hoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el último! ¡Bendito! ¡Bendito Chayni! ¡Qué bonito eres, hijo de mi vida! ¡Con ese pelo a lo afro! ¡Es que me encantas, hijo mío! ¡Me encantas, tío! ¡Eh! ¡Reventadme el botón de likes! ¡Si queréis que lo evolucione! ¡Reventadme ese botón de likes! ¡Comentadlo! Y decir, KeiBron, de comentario también podéis poner KeiBron, el que la sigue, la persigue, jodido. Y el que se arruina, también. ¡Madre mía, Niantic! ¡Has hecho hoy la hoja del mes, eh! ¿Has empezado octubre? ¡Ahí! ¡Fa, fa, fa! ¡Con los billetes de KeiBron! ¡Hala! ¡Like! ¡Comentar! ¡Suscripción y campanita! ¡Y mucha, pero que mucha suerte en nuestras incursiones, Shinies! ¡Boss! ¡Suscríbete!